Son buenas tareitas, son fáciles de hacer, son buenas noticias que van a ir guardando como cuenta de ahorro. ¿Ya? Entonces comenzamos, yo estoy grabando la clase, también esto voy a subirlo como material a Classroom. También va a estar alojado a mi cuenta personal de YouTube, ¿cierto? A mi canal de YouTube, también al canal de colegios, en todas partes para que no puedan repetir si necesitan para poder hacer la tarea 2, responder correctamente lo que está presentándose, ¿ya? Clase 2, entonces, del 8 de marzo, aprovecho de saludar a todas las féminas, ¿cierto?, del curso y a través de ustedes, chiquillos, ¿cierto?, a sus madres, a las personas que más quieren y más aman, que son parte del género femenino que está de día hoy, ¿ya? Y hacer de este mundo un poco más socialmente justo para todos, no solo para las mujeres, sino para los niños también. Ese es el mensaje. El objetivo de la clase de hoy día, si se dan cuenta, es del año pasado, ese objetivo del segundo medio, porque estamos en la parte, ¿cierto?, de reforzamiento del año, la unidad cero. Si es un poco largo el objetivo, no lo vamos a leer completo porque, por tiempo. Pero la idea es que podamos reconocer algunas características de diferentes tipos de textos, básicamente textos que no son literarios. Ya en la tarea 1, revisamos las características de los textos literarios, en particular, ¿cierto?, a partir de un microcuento, el microcuento Los dos Reyes y los dos laberintos. Hoy día, ¿cierto?, vamos a revisar dos textos diferentes que están recogidos justamente, a propósito de la contingencia, de eventos, de sucesos que están ocurriendo en el tiempo y espacio más cercano. Así que también pueden perfectamente sentirse llamados a opinar y a participar en la tarea, por supuesto, a eso me refiero, a responder con su pensamiento, con su planteamiento personal. Justamente, el primer texto, el texto 1, dice, es como una noticia, además, es como una nota, es muy extraño esto. Bueno, sale como dentro de la sección, de las secciones, perdón, que tiene el diario periodístico, ¿cierto?, de Tele13, que es como un diario virtual, está la página de Tele13, ¿cierto?, están los videos del programa Tele13, ¿cierto?, de las noticias centrales y los sucesivos reportes noticiosos del canal Tele13. Aparecen aquí ciertas etiquetas, o, sí, etiquetas son, ¿cuál peda?, es donde van explicándose las características de las noticias. Hay de coronavirus, que es el tema noticioso de por sí, Chile, mundo, política, reportajes, deportes, qué sé yo, y en tendencias, ahí sale la etiqueta, ¿cierto?, que está aquí señalada, en tendencias aparece esto que es esta noticia, que es, acusan a Pepe Le Poo, no sé si se acuerdan, este es Pepe Le Poo, es que está aquí atrás, de los Looney Tunes, ¿cierto?, no del grupo reggaetón, ¿ya?, acusan a Pepe Le Poo de los Looney Tunes de promover la cultura de la violación. Si se dan cuenta, cuando yo les decía, yo les decía, yo me río porque igual es un poco impactante cómo vamos deconstruyendo socialmente, cómo se va deconstruyendo lo que nos formó como cultura. Ahí vamos, eso es parte de mi opinión, por supuesto, no quiero que ese Pepe se sienta tan poco inspirado por mis palabras a pensar parecido, cada uno tiene su propia visión. Pero yo encuentro un poquito, un poquito ya, sería too much, tratar de acusar a un mono animado, aunque hay personas que están detrás de la creación de este personaje, y de la animación, y la producción, y la distribución de las tiras cómicas de los Looney Tunes, ¿cierto? Sí, pues Camila, es que, por eso, esto es lo que va a dar pie para que nosotros podamos generar nuestra propia visión. Quiero mostrarles, ¿cierto?, de qué se trata esto, primero, antes de que opinen nada. Ojo, yo ya le leí, por eso estoy anticipando un poquito mi comentario. Pero quiero que se den cuenta que esto está dado del día 6 de marzo, a las 7 y media, más o menos, de la tarde, se salió publicado en TV13. Ay, vaya. Dice, un... Sorpre, ahora sí, de nuevo. Un columnista del New York Times, un diario bastante prestigioso, a nivel mundial, ¿no?, tiene una gran cantidad, ¿cierto?, de suscriptores. Dice, un diario, un columnista del diario del New York Times, acusa que la caricatura de Warner Brothers ha naturalizado actos de violencia hacia la mujer. Charles Blow, editor del New York Times, el editor es como el jefe máximo, ¿cierto?, del periódico, o sea, un viejo que sabe, que estudió periodismo, que está ahí porque igual es inteligente, que tiene cierto raciocinio, se entiende, ¿cierto?, que tiene cierta trayectoria también periodística, serio, respetado, todos los títulos, ¿cierto?, que ustedes pueden reconocerle para estar a la cabeza de uno de los periódicos más importantes del mundo, ni más ni menos. Bueno, y un medio que se entiende pluralista, se entiende, ¿cierto?, abierto a todas las visiones, no sé, respetuoso de los tiempos que vivimos, etcétera, etcétera. Público, aunque tiene, tiene, como se dice, financiistas privados, pero, por la publicidad, pero se entiende que de alguna manera trata de mantener cierta autonomía. Bueno, el Charles Blow publica una columna de opinión en la que analiza cómo la discriminación, el racismo o el sexismo fueron inculcados en las caricaturas de Estados Unidos. Las editoriales son como en la línea de pensamiento representan lo que piensa el periódico. O sea, no es menor considerar que esta nota, esta nota periodística, ¿cierto?, que estamos leyendo, hace hincapié en eso, de que el editor, ¿cierto?, está dando a conocer su pensamiento, pero no solo el de Charles Blow, sino también al hombre de todo el New York Times. O sea, y parte, digamos, importante de la gente en Estados Unidos que lee este periódico. Y el mundo, porque el New York Times se lee en todo el mundo. Afortunadamente, digamos, existen herramientas para poder leerlo en distintas partes del mundo. Estas autores, que sí. Bueno, discriminación, el racismo, el sexismo fueron inculcados a través de caricaturas en Estados Unidos. Por esta línea, dice, una de las figuras que se alza como promotor de la cultura de la violación desde una edad muy temprana es el famoso Pepe Le Pou, el zorrillo, ¿cierto?, francés de los Looney Tunes de Warner Bros. Ahí después vamos a ver un video para que se acuerden de qué estamos hablando. Por lo mismo, el señor Blum cuelga en Twitter escenas que fueron exhibidas en la televisión abierta de Estados Unidos y gran parte del planeta. Al mismo tiempo, como evidencia, ¿cierto?, de, ah, miren, aquí está como este zorrillo acosa, ¿cierto?, a la gatita. Al mismo tiempo, fue enumerado, enumerando todos los hechos que hacen ser este, un símbolo de cultura de la violación. Primero agarra y besa a una chica desconocida repetidamente, sin su consentimiento y contra su voluntad, partió diciendo. Esa es la primera parte, ¿cierto?, de su Twitter. Además, tienen que entender que Twitter también da cabida a que todas las personas expresen los odios y enojos más inverosímiles que pueden haber. Hay gente que se enoja por puras tonteras. Él se enojó por esto. Bueno, además, sin quitarle seriedad también al tema de la normalización que es parte, digamos, de la discusión que se tiene hoy en día. Además, dice, agrega que ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no la libera. Y que en el tercer término, el zorrillo, y repiten harto la palabra zorrillo, pero me parece que el señor Blow no entiende, digamos, la naturaleza de la relación entre el gato y el zorrillo en esta serie animada, porque yo la voy a comentar. Bueno, el zorrillo dice, cierra una puerta para evitar que ella se escape, como que la está secuestrando. Ya dice, esto ayuda a enseñar a los niños que no, en realidad, no significa no, que era parte del juego agrega, ¿cierto? Junto con eso, el columnista manifiesta que Pepe Le Pou enseña que incluso las objeciones físicas de la una mujer eran normales, adorables y divertidas. Ni siquiera le dieron a la mujer la capacidad de hablar, porque la gatita en la serie, ¿cierto? En la caricatura no habla. Está, ahí está la copia, ¿cierto? De los, de los tweets a los que se hacen alusión, Charles M. Blow, ¿cierto? Arroba Charles M. Blow, para que le hagan, ¿sabes? su opinión también a ustedes. Voy a compartir sonido de la computadora para mostrarles el video de lo que él está hablando de este video porque yo no lo puedo reproducir de Twitter porque tendrían que meterme a Twitter así que lo vamos a ver aquí en YouTube. ahí cerró la puerta. Esa es la historia. si se dan cuenta yo voy a repetir el video para que se den detalle. Súper importante, el zorrillo es un zorrillo y se está echando perfume. O sea, están en época de aparimiento y él se entiende que confunde a la gatita porque la gatita siempre como que se pinta el lomo con pintura blanca. Entonces ella como es negra con el pecho blanco y le queda esta raya blanca en la espalda, parece zorrilla. Entonces él como está en una época de aparimiento pero es tan hediondo, es tan pestilente de su olor que intenta invisibilizarlo con perfume. Yo no estoy justificando zorrilla ni mucho menos pero estoy explicando de qué se trata la caricatura. Y él, claro, ve a la gatita que la ve como zorrilla y la trata de seducir porque es parte de la naturaleza, ¿cierto? El acto de seducción también. Seducción, apareamiento y todo lo demás. Entonces, claro, la gata se espanta porque quien está seduciéndola ni más ni menos es un zorrillo y el olor es pestilente. Entonces, por eso ella se trata de zafar de él, no porque, digamos, no quiera responder al cortejo del zorrillo que es parte de la naturaleza. ¿Entiendes? Ese es el chiste de la caricatura. No normal, yo lo entiendo así, no normalizar la violación ni mucho menos. De eso era de lo que uno se reía. Y como ella no habla, no puede explicarle porque seguramente el código caricaturesco también, entiendas así, ella no habla porque se supone que no habla el idioma de él porque él habla francés. Entonces, como que no se comunican entre ellos, por eso esta idea de la incomunicación tiene que ver esencialmente porque son de especies diferentes. El zorrillo no se da cuenta porque obviamente ella está con esta cola pintada, con el cuerpo pintado como zorrillo, entonces la confunde. O sea, él se confunde, ella intenta escaparse de este mono pestilente, más que nada. Y cargante también, pues igual es cargante. Pero no está normalizando nada, yo entiendo así. Ahora, si yo como papá soy tan responsable, esa es mi opinión, si soy tan responsable y le explico a mi hija que tiene cinco años, ¿cierto? ¿De qué se trata esta caricatura? Seguramente ella, ahí está, ella la va a entender y se va a reír seguramente. Es importante también el trabajo que nosotros hacemos como papás para poder transmitir correctamente la información y no hacer lo que vamos a ver a continuación como video. Y este video yo lo voy a pausar, yo lo voy a dejar aquí, después en el canal de YouTube les voy a dejar el enlace para que lo vean bien si lo quieren repetir. Es de, ¿cómo se llama? De un youtuber argentino que hace resúmenes de películas y entre eso, ¿cierto? Él también sabe de cine y sabe de cultura cinematográfica, habla y explica, digamos, el concepto de la cultura de la cancelación. Esto podría ser considerado también como una columna de opinión. La otra era un texto noticioso, ¿cierto? Esta es, y evidentemente, es esto un documento más como de opinión personal, pero basándose, ¿cierto? en hechos que son, digamos, los que alimentan esta opinión del autor. No me acuerdo el nombre de él, creo que es Jorge Pitonelo, si no me equivoco. ¿Ya? El canal de él te lo resumo así nomás, en YouTube, bien conocido, es argentino, por si acaso. Yo voy aquí, aquí voy a pausar la grabación. para explicarle la tarea, no sé si entenderon el video, si es necesario que revisen el video de nuevo, les voy a dejar el enlace también para que lo hagan. Entender, digamos, el concepto de cultura de cancelación puede quitar de un poquito, un par de visualizaciones, pero básicamente es como censurar algo de acuerdo a que el criterio de censura que se aplica, digamos, tiene que ver con lo que se estila en la época, en la... Es como una censura de época, una cosa así, para que entiendan la idea, ¿cierto? Es como que lo que antiguamente estaba en la... no era aceptado, hoy en día no se tiene que reproducir, no se tiene que ver, no se tiene que escuchar porque no es acorde a nuestros tiempos, una cosa así. Lo que dice la tesis, digamos, de youtuber este que estamos revisando es que son importantes que se mantengan ahí como evidencia de que nuestro pensamiento, nuestra forma de desenvolvernos ha evolucionado, hemos crecido como humanidad, estamos más maduros quizás y más capaces también de reconocer cuando uno u otro texto, ¿cierto? Un película o música o lo que sea está fuera de foca, fuera de foca, fuera de forma con los tiempos que estamos viviendo. Entonces, lo que hay que hacer es revisar el material que está considerado en esta clase, la T2, ¿cierto? Está ahí en cláusula para que lo vean sobre la cultura de la cancelación, identificar el tema controversial, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí está el tema, ¿cierto? El título de la T2 es el tema y formular su opinión personal acerca de este fenómeno. Pueden considerarlo a mí o pueden, ustedes elaboran su propia teoría, pueden estar de acuerdo con la gente que está haciendo esta cancelación, etcétera, etcétera. Lo que también se considera como funa, de repente hay cierto contenido, más que personas, cierto contenido que ha sido, entre comillas, como funado, que está muy en boga hacerlo, ¿cierto? Porque piensan distinto, porque no se comparte o no se actualiza, ese pensamiento no se actualizado con respecto al tiempo a propósito, ¿cierto? Justamente el día que estamos celebrando y que tiene que ver también con la reivindicación de ciertos derechos, cierta justicia social, por ejemplo. Entonces, bueno, ustedes pueden opinar, no hay drama la opinión que ustedes tengan. Lo importante es que la opinión sea de acuerdo con el tema, de acuerdo que sea, digamos, con el respeto que se merece, ¿cierto? El tema y el tratamiento del tema y por sobre todo, ¿cierto? Con una buena reacción y sin falta de ortografía, ¿ya? La extensión, ojalá que no sea muy extenso, ojalá que no sea muy breve, ¿cierto? Que puedan manifestar, lo importante es que ustedes puedan desarrollar su propia idea con respecto a este tema, ¿ya? Los códigos e invitaciones serán enviados a sus correos e-mails personales, ¿ya? Y con eso van a intentar entrar, ojalá con una cuenta e-mail, ojalá que tengan una cuenta e-mail activada. ¿Qué aprendimos hoy día? Aprendimos esto principalmente un problema que tiene que ver justamente con la cancelación. En este caso vimos este... Sí, Alain, pueden hacerle eso, no hay problema, pueden hacerlo en el cuaderno, sacarle foto, mandarle a correo, ningún problema, ¿ya? Lo importante es que también se vayan familiarizando con las herramientas tecnológicas que nos permiten hacer que esta clase sea también un poco más pro, ¿ya? Esa es la idea. Ok, aprendimos que el concepto de la cultura de la cancelación, hablamos de eso y vimos cómo se aplicaba esta cancelación a un personaje animado, ¿cierto? Un mono animado, más allá de que sea un mono animado creado por seres humanos, ¿cierto? Un mono animado, pues también hay que tomarlo con cierta libandad, hay un humor, hay una idea, ¿cierto? Cómica también de por medio, no se puede sacar de contexto, ¿cierto? Ni jugar fuera de contexto a lo que estábamos viendo, también, hay un criterio que nosotros tenemos que reconocer, hay un trabajo que tienen que hacer los papás también de ir de ir como atenuando o explicando lo que los niños ven en la tele, no déjalo solo, si fuera por eso habría que cancelar todo lo que podría ser pernicioso para un niño, partiendo por las noticias, por ejemplo. ¿Son relevantes estos aprendizajes? Sí, son relevantes, más allá de que yo los destaque, son relevantes porque les permiten a ustedes también discernir, ¿cierto? ¿Y cómo lo podemos integrar justamente en esa capacidad, en ese filtro, ¿cierto? que ustedes tienen que tener también para poder justificar o no ciertos criterios que se usan para poder cancelar, censurar o defender el hecho de que todos los seres humanos tenemos de hecho también a libre informarnos y libre expresarnos. ¿Ya? Eso por chiquillos. Creo que no lo puse, lo voy a dejar de compartir, lo voy a anotar en mi chat también, en mi correo electrónico, el correo electrónico, ¿cierto? al que pueden escribirme para poder mandarme las tareas o hacerme consultas, pedir el libro, ¿cierto? que ustedes tengan dudas, todo lo que pueda generarse como comunicación, ahí, que no.profesor arroba gmail.com Chicos, tengo que abandonarles porque estamos pasaditos en la hora incluso, cuídense harto, quedo atento a sus comentarios y ojalá a sus tareas revisárselas lo antes posible. Bastián, escríbeme por favor porque tengo que abandonar la sala, lo siento mucho. Chicos, cuídense, sí, ya, te lo mando, te lo mando Bastián. Vale, cuídense harto, que estén muy bien, un gusto verlos de nuevo. Chau, chau. Chau.